Sean bienvenidos a mi canal Conocimiento Libre en donde abarcare diferentes temas de interés así que sin más preámbulo comencemos. Pero antes de empezar te invito a suscribirte a mi canal y dejar un like. Ahora sí comencemos. En el año 2012 el economista estadounidense Thomas Sow lanzó su libro Economía Básica cuyo objetivo es enseñar de manera clara y sencilla los principios fundamentales de la economía para que nosotros las personas de pie podamos comprender los principios económicos. En este video veremos tres temas que abarca este grandioso libro. Pero antes de empezar de lleno con los temas te explicaré qué es la economía. Según el libro Economía Básica, la economía es el estudio del empleo de los recursos escasos que tienen usos alternativos. La economía estudia las consecuencias de las decisiones que se toman sobre el uso de la tierra, el trabajo, el capital y otros recursos destinados a la producción del volumen de productos que determinan el nivel de vida de un país. La economía no consiste en lidiar, como consumidores, con una cantidad dada de bienes y servicios, sino en cómo producir esa cantidad usando recursos que para empezar son escasos, o sea, cómo transformar insumos en productos. Además, la economía se preocupa por cómo asignar de manera eficiente los recursos escasos que tienen usos alternativos, lo que es objeto de estudio de la economía. En resumen, la economía es el estudio de cómo las decisiones que se toman en relación con el uso de los recursos escasos afectan el nivel material de vida de la sociedad en su conjunto. Número 1. Ley de la oferta y la demanda. La ley de oferta y demanda es uno de los principios fundamentales de la economía que se aborda en el libro Economía Básica. Según esta ley, se utiliza para explicar una amplia variedad de fenómenos económicos, desde la fijación de precios hasta la asignación de recursos. Pero hay que considerar que la ley de oferta y demanda es un modelo simplificado de la realidad y que en la práctica pueden intervenir otros factores que afecten la oferta y la demanda de un bien o servicio, como la tecnología, la competencia, la regulación gubernamental, entre otros. Empecemos por la demanda. La demanda se refiere a la cantidad de un bien o servicio que los consumidores están dispuestos a comprar a un determinado precio. La ley de la demanda establece que, en general, la cantidad demandada de un bien o servicio disminuye a medida que su precio aumenta y viceversa. Esto se debe a que los consumidores tienden a buscar la mejor relación calidad-precio posible y a que a medida que el precio de un bien o servicio aumenta, se vuelve menos atractivo en comparación con otras opciones. Esto quiere decir que en el mercado se pueden encontrar diferentes precios a un mismo producto pero que las personas pueden escoger según la calidad y el precio de estos. Aquí puede influir la región ya que dependiendo de la región el precio de una propiedad puede variar. Esto quiere decir que una casa de 10 metros cuadrados vale más de una gran ciudad de Nueva York a que en una ciudad así como Ohio. La demanda de casas puede ser mayor en Ohio que en Nueva York, más sin embargo la gente prefiere Nueva York por la oportunidad mal alta de empleo. La oferta. La oferta se refiere a la cantidad de un bien o servicio que los productores están dispuestos a ofrecer a un determinado precio. La ley de la oferta establece que, en general, la cantidad ofrecida de un bien o servicio aumenta a medida que su precio aumenta y viceversa. Esto se debe a que los productores tienen incentivos para ofrecer más de un bien o servicio a precios más altos, ya que esto les permite obtener mayores beneficios. Y como todo tiene que tener un equilibrio, el equilibrio de mercado se produce cuando la cantidad demandada de un bien o servicio es igual a la cantidad ofrecida a un determinado precio. En este punto, no hay excedentes ni escasez de ese bien o servicio y el precio se estabiliza. Si la cantidad demandada es mayor que la cantidad ofrecida, se produce una escasez y el precio tiende a subir. Si la cantidad ofrecida es mayor que la cantidad demandada, se produce un excedente y el precio tiende a bajar. Ejemplo. Imagina que hay un mercado de casas con jardín y que la demanda de estas casas es alta, pero la oferta es limitada. En esta situación, los precios de las casas con jardín serán altos debido a la escasez y a la alta demanda. Ahora, supongamos que los constructores comienzan a construir más casas con jardín para satisfacer la demanda. A medida que la oferta de casas con jardín aumenta, los precios tienden a bajar, ya que los compradores tienen más opciones para elegir. A medida que los precios de las casas con jardín bajan, más personas pueden permitirse comprar una casa, lo que aumenta la demanda. Sin embargo, a medida que la demanda aumenta, los constructores pueden ajustar sus precios para obtener mayores ganancias. Este proceso de ajuste de precios y cantidades continúa hasta que se alcanza un punto de equilibrio en el que la oferta y la demanda se igualan. En este punto, los precios y las cantidades se estabilizan y se logra un equilibrio en el mercado de casas con jardín. Trabajo y remuneración El libro Economía Básica aborda el tema del trabajo y la remuneración en su tercera parte, que se titula Trabajo y remuneración. En esta sección, el autor Thomas Sowell explica que la remuneración que recibe un trabajador está determinada por la productividad del trabajo que realiza. En otras palabras, cuanto más productivo sea un trabajador, mayor será su remuneración. Además, el autor señala que los mercados de trabajo son como cualquier otro mercado, en el sentido de que están sujetos a la ley de la oferta y la demanda. Si hay una gran demanda de trabajadores en un campo determinado, los salarios tienden a subir. Por otro lado, si hay una gran oferta de trabajadores en un campo determinado, los salarios tienden a bajar. El autor aborda el tema de los mercados de trabajo controlados, en los que el gobierno interviene para establecer salarios mínimos, máximos o regular la cantidad de trabajadores contratados. Según el autor, estas intervenciones pueden tener consecuencias no deseadas, como el aumento del desempleo o la disminución de la calidad del trabajo. En general, el libro Economía Básica explica que la remuneración que recibe un trabajador está determinada por la productividad del trabajo que realiza y que los mercados de trabajo están sujetos a la ley de la oferta y la demanda. Además, el autor señala que las intervenciones del gobierno en los mercados de trabajo pueden tener consecuencias no. Inflación. La inflación es un fenómeno económico que se caracteriza por el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en un país durante un periodo de tiempo determinado. Esto implica una disminución del poder adquisitivo de la moneda, ya que con la misma cantidad de dinero se puede comprar menos cantidad de bienes y servicios. Un ejemplo de inflación sería el siguiente. Supongamos que en un país el precio de una barra de pan es de una unidad monetaria en el año 2020. Sin embargo, en el año 2021, el precio de la misma barra de pan ha aumentado a 1.10 unidades monetarias. Esto significa que ha habido una inflación del 10% en ese periodo, ya que el precio ha aumentado un 10%. La inflación puede tener diferentes causas, como el aumento de los costos de producción, el crecimiento de la demanda, la depreciación de la moneda o la política monetaria expansiva del gobierno. Dependiendo de la magnitud y la duración de la inflación, puede tener efectos negativos en la economía, como la disminución del poder adquisitivo de los consumidores, el aumento de los costos de producción para las empresas o la inestabilidad financiera. Y con esto ya deberías comprender estas ideas sobre la economía, así que me despido, te quiero mucho y que amarren al chucho.